Estoy en mi casa Y en un dilema que a diario me atormenta Tus voces se han metido dentro de mi cabeza Y a cada instante escucho lo que ellas me aconsejan Haciendo que me nazcan conflictos de conciencia Una voz maliciosa me dice que te entenda Más allá de tu esgol, más allá de tus piernas La otra voz me habla de tu belleza interna Que tú solo mereces que te quiera a la buena Entre mi diablo y mi ángel Están volviéndome loco Uno me dice seducirá El otro ser respetuoso Entre mi diablo y mi ángel Abusan de mi inocencia Todos quieren convencerme Para que yo obedezca Nunca pensé que algo así A mí me sucedería Entre mi diablo y mi ángel Me ha complicado la vida Siento que estoy en medio de lo malo y lo bueno Justo donde se juntan la moral y el deseo Me cativa tu alma, me tortura tu cuerpo Yo soy casi un santo que se quema por dentro Una voz maliciosa me dice que te entenda Más allá de tu esgol, más allá de tus piernas Y la otra voz me habla de tu belleza interna Que tú solo mereces que te quiera a la buena Entre mi diablo y mi ángel Están volviéndome loco Uno me dice seducirá El otro ser respetuoso Entre mi diablo y mi ángel Abusan de mi inocencia Todos quieren convencerme Para que yo obedezca Nunca pensé que algo así A mí me sucedería Entre mi diablo y mi ángel Me ha complicado la vida Entre mi diablo y mi ángel Me ha complicado la vida Oh 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 Gracias por ver el video